Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y en esos colegios de aquí de la cancha no me la recibían que por que por envidente. Para mí es muy importante que la niña siga estudiando porque a ver ella quiere salir adelante. Ella dice que qué hace aquí encerrada conociendo cuatro tablas no quiere. Gracias. Sí. Yo sí. Muy feliz. Y gracias a ustedes aprendí a manejar un poquito el brazo. Claro porque ella también lloraba. Ella también lloraba. Que por que ella aquí encerrada que ella quería salir, que ella quería estudiar. Porque uno debe salir adelante, uno debe estudiar, porque si uno no estudia uno no aprende nada. Nos dejó mucho adelanto porque ella sabe mucho, mire cómo sabe manejar ese libro, sabe con la pizarra trabajar mucho. Con la regleta hacía cuartitos, triángulos, hacía maripositas. A mí me gusta la escuela porque súper bien, todos muy queridos con la niña, me comportaron muy bien y Natalia los quiere mucho también. Me siento muy feliz porque voy a empezar a estudiar de nuevo. Todas las personas que de una u otra manera hayamos pasado por la escuela a buscar al niño, los maestros, psicólogos, talleristas, que hayan pasado por la escuela a buscar al niño es imposible que no hayan logrado percibir esa realidad en la que ellos viven y ser movilizados por esa realidad. Entonces esa idea o ese sueño de la escuela busca al niño que cada uno de nosotros teníamos es un aporte significativo para la sociedad con las personas que participamos ahí. Porque cada uno de nosotros en los diferentes espacios que estemos en cualquier momento de la vida vamos a ser unos transformadores de la educación en la ciudad. Y que sigo siendo portadora del derecho a la educación para todas las poblaciones sin importar de donde sean, de que lugar de la ciudad sea. Y ese es el aporte del proyecto de la escuela busca al niño. Porque estamos llevando la educación a diferentes sectores de la ciudad. Diciendo acceda a ella, participe en la educación. Y eso es lo que estamos haciendo, tejido social. Vamos a estudiar en cualquier salón porque me gane el estudio por eso y quiero aprovechar. Aca es como que nosotros estuviéramos estudiando. Y es como que nosotros acá se ponen los tableros donde ponen las tareas. Y aca es donde uno es ciento y para escribir. Porque cuando uno está grande ya puede aprender muchas cosas. Y cuando uno ya está pequeño y cuando uno aprende a estudiar, aprende. Y cuando esté grande puede ser alguna cosa, doctor, cualquier cosa. ¿Cómo está? Hasta que se me dé la oportunidad. Sí, hasta que se me dé la oportunidad me toca estudiar. Ojalá me tocara estudiar en toda la vida. Veterinaria. Sé que a mí me gustan mucho los animales y hay que cuidarlos. Por allá hay una polla de café con blanco que come mucho, por cierto. Y a mí me toca casi todos los días mantenerme cuidando los pollos porque no es capaz de cuidarlos ella sola. Es el camello más duro. Me toca a uno que a nadie hace la vida, así sea, de cabezazos contra el mundo. Pero yo llego a lo que quiero ser. Yo desde pequeño quiero ser veterinario. No para volverme rico ni tener dinero ni nada. Para ayudar a los animales. Ay, yo quiero dar un mensaje. Ay, les doy muchas gracias a la Escuela Buscan Niño y a la alcaldía de Medellín, que los quiero mucho y gracias por esta oportunidad que me dieron. ¡Ahora! 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 Pepecita querida, despiértese. ¡Ahora! Quiero llenar de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo. Yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho. ¡Ahora! El eslabón, otra la cadena, unas son de cal y otras de arena, y otras de arena.